¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ese tío está durmiendo en el suelo? O sea, quiero decir, sin caseta y sin nada Le gusta la arena Gracias por ese primer plano de su paquete El juego Era totalmente necesario Eh, pues no lo sé Este Quería dormir a la luz de las estrellas Y recibió muerte ¡Ay, no! Este tiene un bicho ¿Hacía falta poner la voz? No Pero se me ha metido Se me había pasado por el otro lado El lemon Y entonces he carraspeado Y como he carraspeado Pues he dicho Voy a hacer la tontería Dame una excusa Vale La excusa es buena Ojalá poder Hacer arcer todo esto Lobo, eres malo Mira Me puedes llamar Malo por muchas cosas Pero por muchas, eh Santo no soy Pero leña Que solamente he carraspeado Ahí Eh Vámonas Que flipen Gracias Si, 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 si Al final Eh, también es Es eso lo que mola De De los tres últimos juegos Que cada uno Elige como jugar O sea Mientras que En los antiguos Tenías que jugarlo De una forma así o así Y hay gente que le Que Eso le mola Vale Pero a mi Sinceramente Que Algo Que a mi me apasiona Desde que yo Coño Desde que soy un puto crío ¿Sabes? O sea Yo jugué Al primer Assassin's Creed Y Y de hecho Yo la primera vez Que lo jugué Lo dejé a medias Y lo dejé a medias Porque Porque me abrumé Me abrumé Por como era el juego Esto pinta mal En el Ojo En el Odyssey Una de las mejores Builds Que te puedes hacer Es a daño Arco O sea Con Con daño De caza Concretamente Daño elemental De caza A mi también Me encantó De hecho Un De 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 los juegos Que vamos a meter En lista Va a ser La saga De Assassin Porque eso es un Clásico De este canal Que O sea Literalmente Aquí está el meme De una vez al año No hace daño Y es que Pasarse al Pasarse al menos La campaña De cada Assassin's Creed Al año Una vez No hace daño Llevamos Dos años Haciendo eso Lo que si te aviso Aviso desde ya Por lo que acabas de decir Normalmente Es Siempre Básicamente Lo jugamos En el modo Individual Que es Normalmente El que está pensado Más que nada Porque Así no me corto Un pelo Al hablar Porque Muchas Muchas veces Vale Esto Te lo puede decir Un montón de gente Aquí A mi me sabe Muy mal Me sabe Muy mal No poder Estar con el chat Ah es que El Unity Tiene cooperativo Vale 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 Entonces si Entonces si Perdón La costumbre Ay Dios Calisto Vamos a llevarnos Bien Calisto Vamos a llevarnos Bien Por fin Cariño Mío Cómetela Más que Más que Ay, uff Hala, estaba por culo Hala, está aquí Nos falta uno, dos, tres Nos faltan tres y tenemos ya todo esto Vale Voy a encender la luz, un segundito Vale Aprovecho a decir Vale Que también Esto de vez en cuando hay que recordarlo Y es que este canal básicamente Se nutre Arduamente de que La gente comparte O haga ese tipo de cosas, así que Si tú eres gentusita que le gusta Ese tipo de contenido, pues nada mejor que Compartir Que así es la vida Muchas gracias por la atención Esto es como Esto es como Verónica Pasillo tres Pues lo mismo Es algo Que de vez en cuando Hay que recordar Tengo galletas Tengo pipas Ya muy malas También puedo amenazar con un cúter Si hace falta Por si acaso Compartir Compartir Pero es eso Que creéis que sería mejor Hacer un Fijar un mensaje Para que la gente Comparta Y avisar En Discord Semanalmente Lo de La votación De los juegos O al revés Yo creo que lo de La votación De los juegos Queda mejor Avisarlo en Discord Oye gente Ya podéis votar esto Compartir Fijado Vale pues Nos curraremos Un mensaje Si 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 Pues Habría que hacer Un mensaje De Fijado De eso De Oye Comparte Que Del cuento Está guay Pero Pero oye Cuanto más gente seamos Más podemos sacar Es que lo mejor es Es que funciona así ¿Vale? Esta plataforma Si Si quieres Llamar la atención De alguien Tienes que tener Más número Y si Conseguimos llamar la atención A según que gente Ojo eh Aquí ganamos Todos Tienes que Tienes que ¡Suscríbete! ¡Pero por qué gritas tanto! ¿Algo se rompe de todo esto? Ah, vale, por aquí No hagas flut, onda Flute es la repetición Guau, pues si te dijera que estos que estás pasando ahora Me pasaba a mí todos y cada uno de los días Yo terminé hasta la pollísima Incluso me acuerdo De días que Por lo que sea Tenía que quedarme hasta Muy tarde por la noche Que era en plan ¡Ay no! En plan, ¿es necesario esto? ¿No? ¡Ay no! Me lo he pasado, ¿verdad? ¿O no? Me lo he pasado Me lo he pasado A ver Te estás pasando... Ahí te has pasado cuatro pueblos Ahí te has pasado cuatro pueblos Ten cuidado con lo que dices A ver, hay cosas que... Hay cosas que es mejor no bromear, ¿vale? Eso lo aprenderás con el tiempo Vale Vale He hecho la animación entera Y ahora me dice Es que tienes que escapar de conflictos Vale 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 No, no, no. Al contrario. Por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora a la derecha y ya hemos salido. Vale. 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 ¡Arre, arre! ¡Ay no! ¡Arre, arre! ¡Sí! ¡Por ahí! ¡Ya! ¡Te tengo! ¡Dada por culo! ¡Hombre! Pues vista sí, sí Ahora me da curiosidad ¿Qué tenías que hacer de lengua? Me da curiosidad Es que Yo esos tiempos Los tengo como Muy ¡Alajado! Vale, ahora hago esto Esto Vamos aquí Hacemos Plonky 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 Y pasamos aquí Una vez que terminemos todo esto Vamos a Volvemos a Arcadia Y de Arcadia Nos vamos a Mesenia Ah, Mesenia y Laconia Termina exactamente en el mismo sitio Pues no la sopla Pero Pero, 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 pero Prefiero hacer Mesenia antes Ah, Mesenia y Laconia ¡Ah! Que Matildes El enemigo número uno De mucha gente Yo antes era extremadamente perezoso para eso Y me aprendí de pequeño Todos y cada uno de los trucos para no fallarlo Hay un montón de trucos Y aprendiéndotelo literalmente el poner tildes es sistemático Yo soy de números Por eso te acabo de decir Que si te aprendes esto Es sistemático Es como un sistema de números Además Si te gustan las mates Prepárate Porque vas a ver más letras que números De hecho A mi me gustaban las mates Hasta que empezaron a mezclar